mi hija que fue tal vez de que venimos con un vídeo nuevo este vídeo vigente puede ser que sea triple x sólo que si tú eres menor tú está viendo esto hay un risk tú a tu propio riesgo y te no me culpen lo padre ni nada yo no sé porque las otras raciones que le hemos hecho a esta artista siempre han sido triple x sólo que vamos a ver que lo que para antes de empezarlo mi gente no olviden de seguirme en instagram siempre le mando salud a la primera persona que me avise cuando sale una canción y mucha gente me está despameando porque reaccionar esta canción por eso le quiero mandar un saludo a adriano tapia adriano tapia gracias por estar pendiente al canal y gracias por avisarme siga mi segundo canal también se llama es albertico ahí hacemos raciones a otra cosa deporte lo que pasa en la vida pelea entre pareja y toda esa mierda y también subimos videojuegos y tenemos un tuit que hacemos raciones en directo y jugamos videojuegos todo está en la descripción vamos a la narración ya el dice que dura dos horas haciéndolo bien rico entonces esas mujeres se tienen tienen que estar ya mira caminando coja porque es de tanto darle muchachos dos horas dios santo la canción se llama mi gente duro sobre de hable ni le cambié el hombre duro dos horas y mismo se llama jaja del faraón love shady el mejor de todos los tiempos el big boss hay mentira mentira mi gente es solo chelcha es solo chelcha vamos a escuchar aquí lo que trae el faraón love shady ok pero te creo que tiene guindando en el cuello tiene una cadena y después tiene un cosa de licuar bebida líquida y todo eso bro what the book este tipo loco se pone lo que sea en el cuello ay dios mío todas me quieren en su cama pero dos horas haciéndolo bien rico de las chicas en su favorito pero desde que ahora tienen tienen otra cosa en el cuello ahora papá pero dime dime que te va a poner después el día de esta se está cambiando a cada rato en el del cuello su favorito wow todas dicen que me amas ey 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 espérate espérate se le vio los panties a la señora bueno no sé si señora o señorita pero se le vio los panties ey 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 ten cuidado muchacha que te está viendo el mario tuyo ahí ey ey ten cuidado 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 si tú me la topas si tú me la topas faraón lo shady todas me quieren en su cama la tengo en cuatro quiere que la rompa ay 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 pero la tipa hasta se le pegó el pantalón y dos quiere que la rompa no 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 solo un bailecito nomás que le está haciendo un bailecito nomás la quiere para ella sola bueno por lo menos estamos viendo que está pegando un poquito la letra un poquito no digo que mucho porque ustedes saben que para mí faraón lo shady no tiene letra ni nada es solo es solo más entretenimiento y todo eso él es como el cherry dominicano porque aunque el cherry tiene letra sí si él se quiere poner para música full de trap pero es como una church así como que uno se ríe y todo eso uno la pasa bien viendo los vídeos de eso se viene conmigo no le gustan los novatos pide que la folle en el patio de su casa pide leche fresca cada rato se alarga de la uni y follamos en el acto se alarga de la uni y follamos en el acto mi amor prepárate que vamos a follar en todos lados oíte hasta en el toile hasta en el toile vamos a follar acto acto pide contacto acto pide contacto el coro está pegajoso acto acto pide contacto acto pide contacto pide que follemos cada rato no faraón yo soy el favorito de la chica tú no yo soy yo soy yo soy yo soy yo ten cuidado más respeto por favor es mentira espérate 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 son gemelas son gemelas yo pensaba que eran gemelas era yo espérate tenemos al faraón los edis dando puñalas de carne dando lo verdadero menos de cintura de cintura las mujeres que están ahí las mujeres que están ahí se lo presentó y el faraón los edis dando menos de cintura dejaron a sus novios porque se lo hacen feo hacemos fantasías dejaron a su novio porque se lo hacen bueno la perdieron ya la perdieron porque el faraón los edis con el menú de cintura y oye pero mínimo tiene tiene chocolate la esperma tuya porque dice que dicen que sabrosa la mujer dice que sabrosa y mi madre oye esto es no por puntocom para no decirlo bien para que yo tú no me bloqueé esta vaina pero esto es full 3 de no por todo acto pide contacto acto acto pide contacto mi amor mi amor mi amor hay que enseñar también hay que enseñar también y arte mira mira la de blanco mira como estaba moviendo contacto ella se está moviendo acto ella lo que está como que y me dime no hay que el faraón tiene que conseguir par de mujeres que sepan maniá los buri de verdad eso no lo movió tanto que pasó bueno el favorito de las chicas dice faraón los shady que le parece mi gente cuánto le dan del 1 al 10 déjenme saber en los comentarios ahí la verdad que este tipo es una cura mi gente como les digo no por puntocom ya ustedes saben no olviden de darle like suscribirte comentar en el vídeo como les dije en una canción de que tan lirical así pero uno se entretiene viéndolo oye suscríbanse al canal por favor queremos llegar a los 400 mil seguidores antes del primero de enero del año que viene yo sé que se puede estamos cerca ya ya tú sabes lo quiero muchísima